¿Es posible que el amor trascienda la muerte? Un perro emprende un viaje imposible para reencontrarse con su dueña. La inquebrantable conexión, Estela y Doki. ¿Alguna vez has sentido una conexión tan fuerte con alguien que ni la muerte podría separarlos? Esta es la historia de Estela y Doki, un amor que desafía las leyes del universo. Amor incondicional, la historia real que conmueve al mundo Estela y Doki. Almuñécar, Granada, España. En la pintoresca ciudad bañada por el Mediterráneo, se desarrollaba una historia que desafiaba las fronteras de la vida y la muerte. La protagonista era Estela, una mujer de 78 años, y su fiel compañero Doki, un perrito que a sus 18 años desafiaba las expectativas de su raza. Su vínculo era inquebrantable. Desde el primer momento, sus pasos se habían entrelazado en una danza de lealtad y amor incondicional. Juntos habían recorrido un sinfín de caminos, dejando huellas imborrables en el lienzo de su vida. La sombra del final se cernía. La avanzada edad de ambos anunciaba un desenlace inevitable. Estela, consciente de la fragilidad de la vida, albergaba una preocupación, ¿qué sería de Doki cuando ella ya no estuviera? Un giro inesperado del destino. Una tarde de verano, la salud de Estela flaqueó y la hospitalización se volvió inevitable. Doki, confundido y entristecido, fue llevado a una guardería. La familia de Estela, abrumada por la situación, no se encontraba en condiciones de cuidarlo. Los días se convertían en una agonía. En el hospital, Estela batallaba por su vida, mientras que en la guardería, Doki languidecía, añorando la compañía de su amada dueña. Una conexión inexplicable los unía, una fuerza que trascendía las barreras físicas. Un acto de amor incondicional. Un día, Doki, guiado por un instinto infalible, escapó de la guardería. Guiado por un amor que desafiaba la lógica, recorrió kilómetros bajo el sol abrasador, siguiendo el rastro invisible de Estela. El reencuentro en el más allá. Cuando Doki llegó al hospital, Estela ya había emprendido su viaje hacia el más allá. Sin embargo, en un acto de amor sublime, sus almas se encontraron en un plano astral, donde su vínculo se consolidó para siempre. Juntos de nuevo. En un mundo donde el tiempo no existe, Estela y Doki son jóvenes e inseparables una vez más. Su historia, grabada en la memoria de quienes la presenciaron, es un himno al amor verdadero, ese que ni la muerte puede arrebatar. Doki fue recogido del hospital por la familia de Estela, y llevado a casa mientras preparaban el funeral, pero a las tres horas aproximadamente su estado de ánimo empezó rápidamente a desvanecerse aún más, y al día siguiente antes de que saliera el sol en el ocaso, Doki fue hallado en la misma posición y lugar del día anterior. Lamentablemente, cruzó el arco iris. A continuación. ¿Quieres ver otra historia increíble? Al final de este video, la compartiremos. Más que una simple historia, este relato nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la conexión entre humanos y animales. Un vínculo que desafía las leyes de la lógica y nos recuerda que el amor es una fuerza capaz de vencer cualquier obstáculo, incluso la muerte. La historia de Estela y Doki es un canto a la lealtad, la amistad y la esperanza. Un recordatorio de que el amor verdadero nunca se extingue, y que aquellos que se aman de verdad siempre encontrarán la forma de estar juntos, incluso en el más allá. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia. Esta es la historia de Rocco, el perro motociclista de Irapuato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!